Y la táctica de la policía al detener y revisar está en la mira. Esta noche un grupo de concejales organizaron una audiencia pública para escuchar las preocupaciones de algunos en la comunidad. Escuchemos. Hassin Ali dice ser víctima de perfil racial. Está cansado de que la policía lo detenga y lo examine minuciosamente porque es de tez oscura. Me ha pasado por lo menos tres veces y nunca he tenido una pistola, dijo. Y como Hassin decenas acudieron a una audiencia pública en la Universidad Howard para informarse de una táctica que en inglés se conoce como stop and frisk. Una técnica policial para detener y revisar a las personas que las autoridades creen tiene un arma escondida en la ropa. Se trata de una revisión minuciosa del cuerpo de una persona con la palma de la mano sobre la ropa. Generalmente en el distrito los jóvenes afroamericanos son parados por la policía cuando van en camino a su trabajo o la escuela. Todo depende de donde vivan. El concejal Tommy Wells junto con otros legisladores decidieron organizar la audiencia con el propósito de escuchar las quejas de los residentes en cuanto a este tema. El objetivo es evitar que algún día ocurra en la capital lo que pasó en Ferguson. La preocupación de muchos es el criterio que se utiliza cuando la policía decide revisar a una persona, si se toma en cuenta la raza o el tipo de vestimenta. Queremos escuchar lo que está pasando, no queremos que esto se nos vaya de nuestras manos. Tenemos un número muy alto de residentes de Washington en las cárceles. La jefa de la policía, Kathleen Neer, no estuvo presente. La policía de Washington ha dicho que ellos utilizan este método si piensan que la persona tiene una arma o algo peligroso. La misma técnica es usada en Nueva York y ha disminuido el crimen. Y en dos semanas se realizará otra audiencia pública. Esta vez no habrá público si no será la jefa de la policía, Kathleen Neer, quien tendrá que responder a los concejales sus inquietudes sobre esta táctica.